Después lo que producen los otros jugadores que tienen hacia arriba, esa es otra cosa porque tienen un poder muy grande de producir jugadas de gol. Pero atrás, las atrajadas que sí son a Güell, me parece que fue donde es lo que te dice, este sí es un equipo grande. ¿Y sabes qué, Paco? Yo creo que sí le está quedando grande el Monterrey a Altano. Una vez se nota, como el torneo que hacía con el América, mal planteamiento defensivo, los centrales muy perdidos, como que creo que también eso hace que Gobea no se pueda mostrar. Gobea está perdido, Gobea no baja a defender, no crea. Romo, toda la carga es para Romo y Romo no va a poder con toda la carga del medio campo. Entonces yo sí creo aquí, estábamos hablando de si el técnico no, yo aquí sí veo 100% un mal trabajo del Tano. Que el Tano sabe trabajar los clásicos, ¿no? Cuando estaba con América difícilmente perdió un clásico, que bueno, perdió el más importante y después dio las gracias y ya lo habíamos comentado. No tiene Héctor Moreno el Monterrey, ¿eh? Héctor Moreno. Es pieza fundamental. Le hace falta un centro delantero, o sea, el Tecatito no se veía cómodo para nada jugando en esa posición, de pronto tenía que abrirse un poquito más, no se veía cómodo. El caso de Canales, hablando de estos jugadores que llegaron como para intentar cambiar la cara al Monterrey, Canales tampoco hizo nada, de hecho lo sacan de la cancha y termina en la banca llorando, literal, estaba agachado. Incluso pensábamos por ahí que podría estar lesionado y no, no hay un reporte de que estuviera lesionado, solamente yo creo que era vergüenza e impotencia de saber que estaban jugando uno de los partidos más importantes en Monterrey, como es el clásico, y bueno, que estaban siendo repasados por unos tigres que ahora tienen al histórico Guiñac, 12 goles, el máximo anotador en los clásicos, desbancó a Mario Sousa, así es que de verdad coincido con ustedes, Guiñac creo que es el mejor extranjero que ha llegado en los últimos años. ¡Aguas mi George! ¡Aguas mi George! ¡Te veo! ¡Te veo mi George! No vio a Caviño, no vio al Ruso Braylovski, no vio a Cardoso, no vio a Guinada, al Boni si quieres, a Celada, a Quintre, a Cabañas, a... No, también podemos decir a muchos. Yo creo que sí está armando entre los cinco. Es que hasta el top tres me puedo... ¿En el siglo XX? ¿En el siglo XX para acá? O sea, pues también sí. En el siglo pasado. Es que si dejaste de ver el fútbol cuando tenías ocho, pues no. No, 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 lo sigo viendo. Es más... Nosotros somos de otra época. Sí, de otra época. De otra época. Cortados con otra tijera. Pero Guiñac llegó a romperla, es la verdad. Sí, claro, claro. O sea, cuando estaba jugando en Francia, yo me acuerdo que me tocó muchas veces comentarlo, yo decía, qué buen jugador, es lástima que tiene un temperamento, o sea, se desespera muy rápido, es enojón, y creo que aquí encima en México controló eso, ¿no? Y eso le ayuda. Se le ve funcionando el seño, pero ahora es mucho más controlado y mira. Y eso le ayuda también para ganarse a los árbitros en el campo, o sea, es increíble cómo no lo amonestan, cómo puede hacer lo que quiere. Tiene un carácter que se noten los goles, se nota el hambre de creer. Así es que mi George, discúlpame, pero top tres y eso porque me quiero ver buena onda. ¿De quién meto ahí con Cardoso y él? Más que... Bueno, ya es un tema generacional, Armando. Tú estás ahí como a la mitad. No, pero también es de estilo. Entre Fabiola, Edi, Paco y yo, tú estás a la mitad. Pero, oye... Oye, mira, tú sabes que yo soy fanático de los Tigres, pero hay que decirlo, para mí Rayados fue mejor en el primer tiempo y le termina pesando lo que veníamos comentando en la semana de este clásico, ¿no? La falta de un centro delantero, de un referente, de alguien que preocupara realmente a la saga de Tigres. En el primer tiempo le funciona muy bien el juego por fuera. Maxi Mesa hizo lo que quiso con Angulo, que la verdad no solo este partido ha tenido un torneo muy malo con los Tigres. Pero después Tigres y Sibolde ajustan bien en esa parte y luego viene la figura de Córdoba, ¿no? Que se echa el equipo al hombro, empieza a generar, a tomar desequilibrio y después me llama mucho la atención lo de Gorrearán, que se carga el equipo también en la cuestión de intensidad para obstruirle el trabajo a Jordi Cortizo, que era el jugador más desequilibrante hasta el momento de Rayados. Entonces creo que Tigres, con base en la intensidad, en el esfuerzo y en un buen trabajo táctico, termina llevándose este clásico que en números fue muy parejo, sin embargo el marcador, bueno, bastante escandaloso, ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.